Y los pescadores industriales y artesanales de camarón marino deberán guardar sus redes a partir del 17 de abril debido a la veda emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que busca proteger la especie. El Ministerio de Agricultura y Ganadería emitió una resolución que prohíbe a los pescadores industriales y artesanales la extracción del camarón marino durante 45 días. La medida entrará en vigencia desde el 17 de abril hasta el 31 de mayo del año en curso. El acuerdo con el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura prohíbe la pesca de camarón en el mar, golfo, bahías y esteros y busca garantizar la reproducción de la especie. La medida implica que los 54 barcos pesqueros e industriales que trabajan en aguas nacionales deberán atracar en los centros de desembarque ubicados en Acajutla, Usulután y La Unión y permanecer ahí durante la vigencia de la veda. Las autoridades explicaron que impondrán sanciones y multas a quienes incumplan la disposición, por lo que instaron a los pescadores a acatar la medida ya que la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Sendepesca, Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades garantizarán que la veda de camarón se cumpla.